¿Qué es el análisis jurídico de la denuncia constitucional 373? En primer lugar, la cuestión a ser decidida versa únicamente sobre el extremo de la denuncia de infracción a la Constitución, específicamente al inciso 3 del artículo 156 y el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. La subcomisión del Congreso aprueba informe que recomienda acusar e inhabilitar por 10 años a los miembros de la JNJ. La decisión se tomó con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. El informe que acusa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia deberá ser debatido por la Comisión Permanente y luego por el Pleno. Precisamente la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso lo aprobó por mayoría. El artículo 139 de la Constitución. El artículo 156, inciso 3 de la Constitución podemos decir, una primera cuestión trata acerca de la naturaleza del límite superior etario o de edad de 75 años de los medios probatorios actuados. Se tiene que dicho límite superior etario o de edad fue considerado unánimamente por los integrantes de la Comisión Especial para la Selección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia. Artículo 156 de la Constitución. Quienes así lo expresaron en la audiencia pública, realizada el 15 de diciembre del 2023, donde de manera inequívoca o inobjetable se pronunciaron sobre dicho requisito como una condición de entrada o acceso y como una condición de permanencia en acatamiento de la fórmula constitucional, que de manera expresa establece para ser miembro, lo cual implicaría que si un miembro de la Junta Nacional de Justicia se encuentra fuera de los rangos etarios o de edad señalados constitucionalmente, pierde dicha condición. No resulta atendible la interpretación realizada por la resolución 224-2020-JNJ, pues ella tergiversa la misma literalidad del texto constitucional en cuestión. Es más, si se considera únicamente como condición de entrada, ello tendría como consecuencia absurda que el constituyente use fórmulas jurídicas complejas y oscuras para decir que se trata también de una condición de permanencia. De este modo, lo que hizo la resolución 224-2020-JNJ fue reducir el ámbito semántico normativo del texto constitucional, generando así un favorecimiento para uno de sus miembros. A manera de ejemplo, obsérvese el numeral 5 del artículo 156 de la Constitución que dice, no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. En este caso, puede ocurrir que si bien un candidato al momento de ser elegido no tenía sentencia condenatoria firme por delito doloso, pero si luego tal hecho ocurre, entonces ello tiene como consecuencia que deba dejar de ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, y ello porque la condición del numeral 5 es condición de entrada como de permanencia. Del artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Una segunda cuestión es si la Junta Nacional de Justicia actuó conforme con la Constitución al emitir la resolución 224-2020-JNJ de fecha 23 de octubre 2020. Al respecto, debe estarse a que los procedimientos administrativos son por lo general respuestas a determinadas peticiones por parte del ciudadano. En el presente caso, la mencionada resolución administrativa resulta ser el pronunciamiento respecto de un caso que tuvo pronunciamiento alguno, ya que no se inicia a pedido de la propia interesada Luz Inés Telloñenco, ni de alguna instancia administrativa de la Junta Nacional de Justicia, sino que por el contrario, según la propia resolución, es a iniciativa del señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos en su calidad de presidente de la Junta Nacional de Justicia, siendo que en el mejor de los casos, dicha iniciativa debió dar origen a un procedimiento administrativo de vacancia en el cual se emitiría la cuestionada resolución 224-202-JNJ. Así tenemos que esta resolución no se origina en un procedimiento administrativo que garantiza la Constitución bajo las normas del debido procedimiento, sino que aparece como un acto oficioso del presidente de la Junta Nacional de Justicia y sus miembros integrantes que la suscriben y en cuya responsabilidad es solidariamente compartida. En tercer lugar, otra cuestión son los efectos de la juramentación del cargo, es decir, si el hecho de haber jurado en el cargo indicando el periodo del mismo implica alguna vinculación sobre el periodo de permanencia al respecto, debemos tener presente que cada miembro de la Junta Nacional de Justicia es responsable de cumplir con los requisitos del artículo 156 de la Constitución, responsabilidad de cada miembro y de los demás integrantes del colegiado. Así, por ejemplo, si un miembro legítimamente elegido con posterioridad a su juramentación llega a tener una sentencia condenatoria firme por delito doloso, entonces debe dejar de ser miembro de la Junta y en ello no tiene ninguna relevancia el hecho de la juramentación. En cuarto lugar, debe señalarse que en una adecuada interpretación del artículo 156 de la Constitución tiene la forma de una doble condicional, es decir, que sólo se es miembro de la Junta Nacional de Justicia si y sólo sí, si se cumple copulativamente cada una de las condiciones señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de tal forma que si se deja de cumplir 1, entonces se pierde la calidad de miembro de la Junta Nacional lo cual resulta ser aplicación del argumento a contrario censo. Finalmente, sobre la cuestión de si la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, tiene facultades para interpretar la Constitución en forma vinculante, debemos señalar que no es así, esta entidad no tiene ninguna prerrogativa para interpretar vinculantemente ni la ley ni la Constitución, siendo que tales acciones son propias del Poder Judicial y en especial del Tribunal Constitucional en el extremo que toca propiamente acerca de la Constitución. Asimismo, la interpretación de la Constitución es una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional 81-2020, Servir, JPGSC, Servir, del 9 de septiembre del 2020, víspera del cumpleaños de la señora Luz Inés Tello de Ñenco, quien cumplía el 10 de septiembre del 2020, cumplía 75 años, es decir, un día antes. Durante los actos probatorios y de investigación de la presente denuncia constitucional 373, se han advertido evidencias de la posible Comisión de Ilícitos Penales que involucrarían al señor Juan Carlos Cortés Carcelén, actual Secretario General de la Junta Nacional de Justicia, en relación con los integrantes del Pleno de dicha institución, en especial con el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, quien fuera presidente de la Junta Nacional de Justicia, al momento de la designación del señor Cortés Carcelén como Secretario General de la Junta Nacional de Justicia, dado que éste habría elaborado como consultor para la Comisión Especial, lo cual implicaría su participación en la evaluación y desarrollo de los exámenes para los postulantes que en su momento resultaron elegidos. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.